1 por 10 1 por 10 Realmente los testé Vos testiaste mi moto Vos testiaste mi moto Vos quisieron sacar capito Pero ellos me daban los cascos Vos no me las daban No, muy agradecido Y bueno Para mi Ahora pasa a ser una marca Confiable Imaginate que Nos vinieron a buscar a nosotros Que andabamos buscando sponsors Ustedes Nos sorprendieron con la propuesta Nunca nos imaginamos Tener ese apoyo Y bueno Nos dimos a poner cualquier cosa Porque era asi Vienes de arriba y nos pongamos Hoy realmente nos damos cuenta Que es un caso Que esta el protocolo que vamos a tener nosotros En mi caso Un saludo Un saludo a la vida Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo